¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Quiero informarles, güey, que hoy empecé una relación. De hecho, luego fueron dos, luego fueron tres, luego fueron cuatro. Se están mamando, güey. No sé por qué les picó, pero en Facebook me están poniendo, men. Me están poniendo como que tengo una relación con ustedes. Al principio me dio risa, pero ahora me está preocupando que me caigan la FEPAD, el DIF, el Laconazupo o algo así, pa. El Vaticano, men, o algo así. Ya, güey, por favor, detengan esa funa. Me van a afunar, pendejos. Pero me dio risa. Vamos a probar a Sally y a Clon Betty, dos bufeos nuevos, pa. ¡Córrele, Sally! ¡Córrele, pendejo! Y era, güey, la tiene chiquita, pa. La tiene más chiquita que la otra Sally, men. Mira su guadañita, pa. Ojo, Clon Betty, pa. Mira, no sé de esa Sally, güey, pero siento que va a ser una piñata bien asquerosa. Y la Clon Betty dispara a distancia, pa. Así que tal vez no es la que tiraba cubitos del cielo, men. No, ¿verdad? No, mira, su ataque especial es un... Ay, perro, casi me roba terreno. Su ataque especial es un... es un rayo láser de hielo, pa. Su ataque especial es un rayo láser de hielo. Mi predicción es que ninguna va a servir, banda. Ese es mi... Ah, perro, por fin. Entre tres, entre no sé cuántas, cuatrocientas, güey. Es a Clon Betty, digo, es a Betty, men. No, sí es Clon Betty, ¿no? Y sí es la que tira cuadritos, güey. Oye, entonces sí podría estar perrón, men. Porque yo vi la que tiraba cuadritos en el... En el... Batletatis. Y medio que se veía chido, ¿eh? Medio que se veía chida. Medio que se veía mamalona. Pero esta Sally, no lo sé, Rick. No lo sé. Aunque siento que está esquivando cuando hace sus desburgers, ¿no? Tal vez sí tengan potencial, banda. Aunque la Sally sí parece bien piñata, pero no, no es tan seguro ya. Y la otra tipa, si va tirando cuadritos, podría hacer un daño bien perrón, men. Aunque parece que Leona esquiva todo. Le esquiva, le esquiva. Vámonos en corto, pa. Vámonos en corto. Porque el... Ajá. Ajá. A ver, vamos a ver los números, güey. Inga, satúmar. Eh, 214 milloncitos de vida, pero no tiene evasión ni nada aquí, ¿eh? Ataque corto, 7 millón. Ah, perro. Largo, 1 millón 200 mil. Ajá. Especial, 6 millones. Inga, tú serán los cubitos, men. A ver, el movimiento aumenta. El HP aumenta. Aumenta la potencia de los ataques. Aumenta el número de ataques especiales. Aumenta. Bien piñatona, banda. No tiene nada de evasión. Y esta va a estar igual, ¿eh? Oye, ¿qué es esto? Tiene una alta probabilidad de evadir. Ah, perro. Bien. Esta sí tiene. Eh, 189 millones, ¿no? Sí, 189. 190 millones. Entonces, 2 milloncitos de corto, pa. La tiene a largo 156 mil. Yo no vi que tuviera a largo, pa, pero bueno. Y de especial, vete a la ñonga. 30 millones. 30 millones de especial, ¿eh? Y se ve que es varios golpes. O sea, varía área. El HP aumenta, aumenta la potencia. 70. 70 de evasión. Inga, turroña. Inga, sombra. N-ward. ¿Aumenta el número de ataques especiales? Pues, tal vez sí, güey. Tal vez sí prometan, pa. Ahorita vengo, voy a acomodar el deck. Listo, banda. De este lado va a estar Sally. Y de este lado, Leona. Eh, guardaespaldas del Cepso. Y del, ajá, del Coit. No, espérate. Luego sale el loto. Y de este lado también sale el loto rojo. Porque esa no tiene nada que ver. Y de este lado va a estar Clon Betty. Y de este lado, Grace, pa. Vamos a darle primero con Fire, ya saben. Porque siempre es más engañoso con Fire, ¿eh? Creo que, creo que desde que metieron los partidarios, la enfermera siempre va a ser mejor. Porque los recarga a todos, pa. Pero, pues ya la gente dirá algún día, ¿no? Ya la gente dirá algún día que soy pendeje o algo así. Siempre lo dicen. Bueno, no dirá. Lo dicen. Lo dicen, güey. Mira, al principio pensé que Sally iba a ser lo peor, pa. Pero ahora creo que se podría hacer lo mejorcito. Y pensé que la otra puede tener potencial, ¿eh? Por los cubitos, men. Y ahí va esta puerca. No, espérate. Esta es la nueva, digo. La que la tiene grande. Ajá. Falta la que tiene la guadañita. Mira, ahí está la Clon Betty, pa. Sí está tirando cuadritos, men. No sé qué. Ahí está, pa. Le resiste. No, al chile no se puede ver dónde está la otra Sally, güey. O sea, va a ser imposible ver ese pedo. Mira, ahí está haciendo un ataquillo, pa. Yo creo que hay potencial, ¿eh? En las dos, güey. Al principio pensé que no porque se ven re viejas. Pero hay potencial, guacho. Hay potencial. Pero mira la Clon cómo se está acercando. Mira, pa. Ahí empezó a hacer... Ojo, ojo. Sí, ir a los cuadritos, güey. Sí está tirando cuadritos, pa. Esos cuadritos pueden darle la vida, ¿eh? Esos cuadritos la podrían hacer meta, güey. Y a la otra la podría hacer meta el ataque de área porque pegaba 30 millones, ¿no? Entonces, con cada uno de ese fueguito, men, podría ser 30 millones. Y podría funar, men. Podría estar OP. Podría estar OP ese pedo. No entiendo qué está pasando, como siempre. Pero podría ir a la Clon Betty. Ahí está rifándome, men. Les cuesta funarla, ¿eh? Les cuesta funarla, pa. Esa lleva rato viva, men. Les cuesta, guacho. Por tanta pinche... Ah, bueno, ya explotó. Pero les costaba. Mira, ahí están cayendo chingos de cubitos, men. Chingos de cubitos, pa. Pero, ¿dónde están las clones, Betty? Ahí hay una, mira. Chingos de cubitos. Chingos de morras chidas. Eso, que caigan del cielo las morras chidas. Pendejo. Uy. Men, sí, sí. Hay potencial en la Clon Betty, creo yo, ¿eh? Porque ahorita con Fire, pues, está siendo funada. Pero con enfermera, güey. Y la otra tipa, no sé si esté rifando, ¿no? Es que no sé distinguir entre una y otra. Una tiene la guadaña más chiquita, ¿no? Pero la otra, pues, la tiene más grande. No sé distinguir muy bien. Ya saben que estoy bien segatón. Aunque sí veo varias de las alis viejas, ¿eh? Bueno, por lo menos una sí estoy viendo, pa. Creo que el fueguillo que van tirando por el piso no es igual. Bueno, no, creo que sí. Creo que... ¿O no? No sé. La neta ya no sé. Cuin, cuin. En la vida hay tanto placer. Tú decides si te quieres o te hiero. ¿Cómo era? ¿Han escuchado las rolas de 3AM, güey? Están muy perronas. Yo en esta no hubo mucha diferencia, pero con enfermera podría cambiar la cosa, ¿eh? Esa la voy a ver nada más yo, güey. Ahorita vengo. Y por lo mientras, pues, se la lava, ¿no? Perros mugrosos. Ahorita vengo, pa. Banda. La neta, yo esperaba un chingo más, güey. Pero como que sí valió Ñonga con enfermera. O sea, fue exactamente lo mismo, güey. Empate así, sin mucho pedo. Muy tranquilo todo. Estuvo medio meh. A ver, vamos a ver primero con Fire, pa. Fíjate, ellos hicieron más daño, más curación. Vete a la Ñonga. Tal vez no va a servir ninguna, ¿eh? A ver, con Fire. Pues sí, valió más. No, se doceaba, pa. O sea, de su equipo como sexta. Y esta cosa como siete. A ver. Basura no fue, banda. Pero sí estuvieron bastante abajo. Mira, pegaron más que el güey este, banda. Pegaron más que el güey este que se cura con granada y así. Pegaron más que ese güey, pero. Muy bajo, ¿eh? Muy bajo para meterle ítems, güey. La neta, muy bajo. Y a ver, en enfermera, pa. Tira la clon Betty, quedó séptimo. Perfecto. No sirve, banda. Porque en su equipo va a ser tercera o cuarta. Pegó más que el tanquecito Nichan de su enemigo. Y la Sally, ¿cuál es la Sally nueva, pa? Esta es la... ¿Cuál es esa, güey? ¿Dónde está la Sally, men? No mames, ¿dónde están las Sallys? Ah, no. Las dos Sallys están hasta arriba. Entonces, la otra Sally está en onceavo. O sea, quinto o sexto de su timpa. Mira, la clon Betty funó catorce, güey. Estuvo cuarta. Está muy bien, ¿eh? Está muy decente, pero no es una bestia. Pero está muy bien. Se funó catorce, guachos. Perfecto. Y la otra Sally, men. Quedó un lugarcito abajo, men. Quedó cuarto, quinto. No, espérate. Cuatro, quedó quinta, pa. Se chingó al tanquecito Nichan en daño. Ah, perro. Eso me gusta, ¿eh? Y se chingó al boss este. Y se chingó al Fenrir, pendejo. Ok, banda. Las dos son buenas, pa. Las dos son buenas. Mira. La clon Betty un poquito más, de repente. Pero sí te voy a ser honesto. La clon es una piñata, banda. Y de repente se mueren todas juntas. Pero igual jaló, mira, catorce funas. Un dañillo ahí medio decente. Y así. Pero fíjate lo de la piñata, banda. El daño que comió. También esta cosa. Fíjate lo de la piñata, pa. El daño que comieron, pa. Está potente. Pero los dos están muy bien, ¿eh? Las dos están muy bien, guachos. No son got. O sea, súper. Bueno, la clon Betty ahí va tirando. Pero no son una cosa. Uy, qué got. Pero mira. Muy buena y muy buena. Hasta ahí el resumen, banda. Las dos son muy buenas. Ya antojaron, hijo de su pu... Ahora de perderseptiembre. No, no es cierto. Pero sí están muy bien, banda. Son, eh... No sé si lo más recomendable. Porque nos falta ver todos los demás bufeos. Pero están bastante bien, ¿eh? En especial a clon. En especial a clon. Y esa tipa tal vez hasta pueda tanquearle, men. Digo, la otra Sally. Sí, esta, esta. Esta que está aquí. Porque es la Sally normal. Hasta podría tanquearle, men. Porque viste cómo funó y así. Pero no vi, güey. Porque es que no se ve ni burger. No se ve ni burger en partida, güey. No sabe si está tanqueando o no. Si nomás hace daño. No sé. Pero de que rifan, rifan. Las dos son bastante buenas. Ahí lo dejan. Muy buenas. No son got. Pero son muy buenas. Ahí nos vemos, güey. Chao, chao. Pendejes. Pendejes.